hola mi chicanol bienvenida a este vídeo si estás aquí por primera vez yo soy laura termini fundadora de natural orgánica y latina chicanol.com por favor haz comentarios en este vídeo hazle share en este momento alguna de tus amigas etiquetas suscríbete no sé por dónde lo estás viendo pero aquí estoy contigo y hoy vamos a preparar estoy very excited porque vamos a preparar un gel contorno de ojos con nuestro ácido hialurónico que ya preparamos en las recetas anteriores entonces voy a explicarte primero que nada algunas cositas que necesitas con respecto a este gel contorno de ojos los ojos esta parte es el lugar más delicado de la cara la piel es bastante bastante fina y muchas de nosotros a veces sufrimos o de bolsas en los ojos o simplemente de arrugillas este nos va a servir para rellenar estas arrugas que tenemos alrededor de los ojos sin utilizar el ácido hialurónico puro muchas de ustedes me estaban preguntando qué hacíamos con el ácido hialurónico esto lo tienes en otro vídeo te puedes suscribir al canal de youtube ahí tienes todos los vídeos que hemos hecho si el ácido hialurónico en la receta anterior te quedó demasiado fuerte puedes diluir los 50% agua destilada 50% ácido hialurónico puro y si ves que todavía te queda muy fuerte lo puedes poner el potecito en baño de maría para que el alcohol también se pueda reducir un poco entonces aquí tengo mi ácido hialurónico de la vez anterior que necesitas para esto yo tengo porque yo voy guardando todo lo que he comprado alrededor de mi vida tengo este tipo de container no sé si los pueden ver bien ahí que es un rolón o bolita este como ven ya lo he rellenado varias veces se puede quitar esta parte de la bolita y se rellena lo lavas muy bien lo hierves en agua hirviendo si tenías algo antes y lo guardas y lo vas a reutilizar yo tengo dos de hecho de los productos que me han mandado para chicanol y los he guardado fíjense este que tengo aquí ya está listo aquí lo tengo ya preparado y les voy a decir después cómo hacerlo si no tienen un rolón fíjense si donde tienen los perfumes algún perfume ha venido en rolón y esos perfumes casi siempre se pueden volver a rellenar y a reutilizar entonces qué vas a hacer vas a agarrar lo que te queda ya no te debe quedar perfume lo hierves en agua hirviendo hasta que eso por supuesto se le quite cualquier residuo de perfume si es de vidrio el container ok entonces necesitas tres ingredientes ácido hialurónico y rosa mosqueta y aceite de argán no sé si se acuerdan que la rosa mosqueta o es una rosa que viene de españa que era muy 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 famosa por lo menos en la época de mi abuelita y mi mamá también siempre rosa mosqueta rosa mosqueta para las arrugas es un antioxidante maravilloso y la rosa mosqueta tiene un olor intenso intenso a rosa huele un poco como no sé si alguna vez han olido un como se dice un rosario de los que a veces uno consigue en en roma eso a eso le echan ese palo de rosa le echan rosa mosqueta es bastante grueso porque lo vamos a diluir porque no necesitamos ponerle grosor a esto se me olvidó otro ingrediente manzanilla aquí yo previamente antes de estar con ustedes hice mi agua de manzanilla la manzanilla desinflamatoria y también la manzanilla líquida nos va a ayudar a que nos quede un poco más líquido nuestro 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 nuestra fórmula para que entonces la puedas tener así y no te y cuando lo hagas en los ojos te quede también líquido y tampoco la idea no es que pasemos y le pongamos más estrés a esta parte del ojo entonces rosa mosqueta déjenme ver aquí que también quería yo ponerles que mi rosa mosqueta la tenía guardada acuérdense que todos los ingredientes naturales ok ahora sí los deben los deben de guardar en lugares oscuros y siempre así con sus envases oscuritos entonces vas a necesitar más o menos al ojo cuánto vas a poder hacer yo le voy a quitar inclusive a este un poquito y voy a hacer la fórmula bastante bastante pequeña para rellenar esto aquí lo tienes este es el agua de manzanilla por supuesto déjalo reposar no vas a tener la manzanilla caliente no el aceite de arragán que se volvió famosísimo en los productos de cabello y después no lo podías conseguir por ningún lado porque estaba súper caro y ahora hasta lo venden para poder cocinar aceite de arragán el aceite de arragán no es tan grueso como el aceite de rosa mosqueta y su olor es como el arragán es como nutty sabe como huele como a nuez porque es una nuez del medio oriente me encanta el aceite de arragán aparte miren yo lo agarro me lo pongo en el cabello me lo pongo en todos lados para humectar el cuero cabelludo porque aparte yo tengo el cabello curly así que el aceite de arragán lo podemos utilizar para lo que sea entonces más o menos a ojo vamos a ir utilizando los diferentes ingredientes entonces tienes la manzanilla le vamos a agregar medio gotero del aceite de arragán lo ven bien ahí en la cámara lo voy a poner un poquito más atrás para que lo puedan ver ajá tengo que ir viendo cómo voy poniendo las cositas aquí perfecto lo vas a diluir ahí por supuesto todo bien limpio bien limpiecito si no estás si quieres sanitizar todo sanitize todo lo que tienes alrededor lo puedes poner a baño de maría o sumergido en agua caliente aceite de arragán le voy a poner mis gotitas que le está ok aquí están 10 gotitas de rosa mosqueta perfecto porque es bastante gruesa 10 gotitas de aceite de rosa mosqueta fíjense cómo va quedando ya va ya lo ven como un poquito nublado ya no está tan líquido se va poniendo grueso le haces así como si estuvieras en el laboratorio donde en el colegio te gustaba hacer experimentos de chiquita o no te gustaba vas poniendo la fórmula de esa manera hay varios varias maneras de hacer este tipo de recetas unas con aceites esenciales hay otras más complicadas yo no consigo todos los productos naturales en su estado natural valga la redundancia en los estados unidos entonces trato de adaptarlo a todo lo que consigo acá como siempre les digo depende del país en que estés vas buscando los ingredientes que necesitas aquí está perfecto entonces el aceite de argán la rosa mosqueta yo inclusive le voy a quitar todavía un poquito más creo que me va a quedar muy grueso aquí está lo ven por ahí ok y el ingrediente estrella que vamos a tener para esto aquí está es el ácido hialurónico que preparé la semana pasada o antepasada cuando hice el vídeo entonces le pongo depende de cómo lo quieras de qué tan fuerte le vas a poner una o dos o dos goteros de tu ácido hialurónico se los voy a probar así para que ustedes lo vean no quiero ensuciar el otro gotero esta fórmula aunque es para el contorno de los ojos también la pueden utilizar en las manos para las arruguitas de las manos para las manchas de las manos miren no sé si se dan cuenta ahí mismo se absorbe es maravilloso entonces después de esto lo que vas a hacer es que vas a rellenar tu container de tu bolita y cuando ya lo tengas listo también lo puedes mantener en la nevera me encanta la nevera porque lo mantiene frito y si tienes y sufres de bolsas de los ojos pues lo vas a utilizar de esta manera vas ven como se aplica es una bolita aquí tengo el otro container y ya cuando lo tengas listo y frío por supuesto las fórmulas naturales como no tienen conservantes se 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 expiran o se vencen muy rápido así que por eso digo una semana y vuelves a preparar una semana y vuelves a preparar aquí está mi bolita y fíjense simplemente contorno de ojos contorno de ojos con la cara limpia contorno de ojos contorno siempre hacia afuera si acá aquí no me lo voy a poner porque me queda sobra de sombra si tú ves que por acá también quieres hacerlo haces este movimiento siempre hacia afuera y no te lo quitas si necesitas más masajito te puedes volver a pasar el rolón y por supuesto siempre les recomiendo que hagan gimnasia facial con tus manos con tus manos con la parte de acá de las manos suavemente fíjense que yo ahora que estoy que ya me iba ya iba a salir tengo un poquito de base fíjense cómo esto me va ayudando y ahí vas viendo cómo va rellenando toda la parte de las arruguitas esto lo tienen que hacer y te lo tienen que aplicar todos los días en la noche todos los días en la noche antes de que hagan su rutina se lavan la cara se ponen su cara su también su gel de hialurónico que ya les enseñé y de último entonces el contorno de ojos y van a ir viendo cómo va mejorando toda esta parte y lo mejor del mundo es que es natural y también lo pueden ir preparando todas las semanas y así vamos experimentando tú y yo todas las recetas gracias mi chicanol por todos los comentarios recuerden mandarme también sus recetas esta de ácido gel ácido hialurónico rejuvenecedor para esta parte de acá y se me olvidaba si también lo quieres utilizar para las rayitas de acá el cuello también te sirve y aquí las que tenemos esta parte de acá un poco voluptuosa siempre es bueno aplicarlo acá para que no te salgan arruguitas gracias por todo comenta comparte suscríbete nos vemos en el próximo vídeo vídeo mi chicanol no son no son